En estos momentos... El lino nacional en su versión larga, 57 segundos. Junto al rey, el jefe del cuarto militar. Y el rey que pasa revista a esta formación de honores, como vemos. Y además en esta ocasión lo hacía a pie porque recordemos que el año pasado lo hizo a bordo de un vehículo militar. Don Juan Carlos acababa de salir de la operación del tendón de Aquiles a la que se sometió a principios de septiembre. Y los médicos le recomendaron que pasara revista a bordo de un vehículo militar. Cosa que fue novedad el año pasado, pero ya vuelve a hacerlo a pie. En esta ocasión, como nos comentaba José Luis Gutiérrez, a esta unidad de honores de la Guardia Real, formada por tres compañías. Monteros de Espinosa, del Ejército de Tierra, Mar Océano, de la Armada y Plus Ultra, del Ejército de la I. ... ... ... ... ... ¡Gracias! Bien, pues una vez que el rey ha pasado revista a esta formación de honores, va a saludar a las autoridades aquí presentes, que, como decíamos, representan a todas las instituciones del Estado, empezando por el presidente del Congreso, el presidente del Senado, lo vemos ahí. El presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, el fiscal general del Estado y los miembros del Gobierno. De nuevo se ha parado con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María en alguna otra ocasión. También ha hecho lo propio. Aquí está Valmontoro, ministro de Hacienda, Jorge Fernández Díaz, la ministra de Fomento, el ministro de Educación. Junto a los reyes, los príncipes de Asturias. También saludando a los miembros del Gobierno, que decíamos están en pleno. Y a continuación a los presidentes autonómicos. Vemos saludando a María Dolores de Cospedal, la presidenta Navarra, el presidente de Canarias, Padrino Rivero. De Aragón, Luisa Fernanda Rudi. De Extremadura, José Ignacio Monago. De Castilla y León. El presidente de Ceuta, presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. A continuación, de su majestad, está saludando a personal del Ministerio de Defensa. Secretario de Estado de Defensa, Pedro Arguelles. La subsecretaria, Irene Domínguez Alcaúz. El secretario general de Política y Defensa, Alejandro Álvar González. Al jefe del Estado Mayor del Ejército. Jaime Domínguez de Pú. Al almirante jefe del Estado Mayor de la Armada, Jaime Muñoz Delgado. Al jefe del Estado Mayor del Aire. General del Aire, don Francisco Javier García. Y al director general de la Guardia Civil, don Arsenio Fernández de Mesa. Ellas se incorporan a Tribuna Real, escoltadas por los alabarderos de la Guardia Real. Hacíamos antes que era uno de los, bueno, el desfile de hecho más austero de la democracia desde que se instauró la fiesta nacional en 1987. Con un coste de 980.000 euros, por debajo del millón de euros. Es un 65% menos que el coste o que el presupuesto del desfile de 2011, que fue de 2,8 millones de euros. Decíamos que se ha recortado la presencia de vehículos blindados. También tampoco habrá desfile aéreo, pero sí va a volar esta plaza de Neptuno, la patrulla Águila, en el homenaje a los caídos. Y en la medida de lo posible se ha intentado también que las unidades a pie que desfilan sean unidades o bien con acuartelamientos en Madrid o cercanos a Madrid, evidentemente. También va a haber presencia de la Legión y de las fuerzas regulares que no tienen acuartelamientos en Madrid, pero de carácter general lo que se ha intentado es que fueran unidades lo más cercana posible para ahorrar también, obviamente, en traslados. Desfilarán 2.661 militares y también 50 vehículos y ya anuncian ese homenaje a la bandera nacional. Como novedad con respecto a la edición anterior, como ya se ha recalcado, la bandera en esta ocasión no bajará desde el cielo portada por un paracaidista, sino que bajará, mejor dicho, se trasladará a pie desde uno de los laterales de la plaza de Neptuno. Sí, nos va a privar de una de las imágenes del desfile, una de las tradicionales imágenes, pero nos va a salir más barato. ¿Qué es en estos tiempos de lo que se trata? De frente al mástil y será trasladada a la bandera de la boya real hasta su posición a pie de mástil. Generalmente es trasladada por un representante de cada ejército y también de la Guardia Civil. Todos, en todo caso, pertenecientes a la Guardia Real. Sí. En primer término tenemos cómo se traslada la bandera de la Guardia Real a su pie, perdón, a pie de mástil, y a continuación veremos lo mencionado del traslado de la bandera, que será izada. Será trasladada por tres guardias reales y un guardia civil, todos ellos con el empleo de cabo primero. Una vez posicionada la bandera, dará comienzo al traslado de la bandera que será izada. Aquí tenemos a los tres representantes de la Guardia y de la Guardia Civil. Como pueden ver por los uniformes, representantes del ejército de tierra, de la armada, en esta ocasión de infantería marina, del ejército del aire y de la Guardia Civil. Hay que decir que la Guardia Real es una unidad inter-ejércitos, porque tiene representación de los tres ejércitos y, como decíamos, también de la Guardia Civil. Y de los cuerpos comunes. Exacto. Y también debo hacer una matización. He mencionado que era traslada por el personal de los tres ejércitos de la Guardia Civil con el empleo de cabo primero, pero, como podemos observar en las imágenes, también con el empleo de cabo mayor. La Guardia Real, que hoy luce su uniforme de época, réplica de los uniformes de los tiempos de Alfonso XIII. Con una larga, larguísima historia. De más de 500 años, puesto que deriva la Guardia Real del Rey de Castilla. Sí, nuestras fuerzas armadas tienen una larga tradición. Son de las más antiguas del mundo y, de hecho, podemos mencionar que una de las unidades que van a participar en el Regimiento de Infantería Inmemorial del Rey Nº 1 está considerada como la unidad militar más antigua del mundo. Bueno, también va a desfilar la Infantería de Marina, que se dice que la Infantería de Marina Española es la infantería de Marina más antigua del mundo. También es. Luego la fama se la llevan los marines americanos. Incluso, corréjeme si me equivoco, José Luis, pero la Guardia Real es más antigua que la famosa Guardia Suiza del Vaticano. Exacto, lo cual da una idea de la historia que llevamos a cuesta. De la larga historia. Pues ya todo preparado. A pie de mástil frente a la Tribuna Real para ese izado de la enseña nacional que comenzará ahora. ¡Gracias! 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 Ondeando el viento ya. En el cielo de Madrid, un cielo que... Vamos a tocar madera, pero comienza...